¿Qué es la Federación Audiovisual Argentina? Se acaba de conformar la Federación Audiovisual Argentina. Esto sucedió el fin de semana pasado en la ciudad de Mendoza. Y estamos con la presidenta de esta federación, que además es una misionera, Marisa Hassan. Así que la recibimos y que nos cuente primero cómo nació, cómo se gestó este proyecto. Hola, buenas tardes. Bueno, Faba surge hace aproximadamente dos años. La idea de Faba ya viene dando vueltas hace más tiempo. En una necesidad que teníamos desde las provincias, que confluíamos en los diferentes espacios que nos convocaba el audiovisual, de poder tener participación y poder tener espacios en las mesas donde se discuten las diferentes políticas públicas nacionales, por un lado. Una necesidad también de relacionarnos y de fortalecer los vínculos entre las provincias. Un poco surge desde ahí, desde esa necesidad de fortalecernos, de encontrarnos y de constituirnos en una fuerza entre las provincias. ¿Cuántas instituciones forman parte de Faba, de la Federación Esta Flamante? ¿Y cuántas provincias más o menos participan? Son aproximadamente 25, un poco más, de las cuales hay unas 4 o 5 que todavía están terminando el proceso de formalización ante personería jurídica de cada una de las provincias. Y somos 19 provincias, pero ya estamos en conversación. Hay provincias del sur que todavía no tienen constituida su organización, pero ya, digo, esto trae una sinergia, ¿no? Si bien venimos funcionando hace casi dos años y tuvimos seis encuentros, ya el hecho de que se haya constituido formalmente tracciona de otra manera las intenciones y las voluntades. Entonces, ya estuvimos comunicándonos y creemos que dentro de poco vamos a estar todas las provincias integrando Faba. Y por lo que veo, Misiones tiene una participación muy activa, por lo menos un buen concepto, porque ya que la Presidenta es de Misiones, ¿por algo lo ves? Sí, nosotros venimos participando de este espacio desde el inicio, que fue en el 2016, en mayo del 2016, en Cosquín. Ese fue el primer encuentro de Faba. Y ahí éramos unos pocos que, a raíz de un chat que comenzó en una red social, dijimos, bueno, nada, si no es ahora ya no nos juntamos más. Y hicimos el esfuerzo en esa oportunidad. Me acuerdo que fue más el tiempo que uno se pasó viajando que el que estuvo en tierra, pero ahí pusimos la firma del compromiso por sacar esto adelante y así continuamos. Después nos reunimos aquí en Oberán, en el Festival de Oberán Cortos, y fuimos los anfitriones movilizando ya de esos cinco o seis que fuimos inicialmente, triplicamos la cantidad. Después nos reunimos en Rosario, luego en Mar del Plata, luego en Salta y por último en Mendoza. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que va a tener Faba acá en adelante? Ya como una cuestión de decir, bueno, ahora ya se engendró, ya existe, pero seguramente hay todo un camino por recorrer. Sí, los desafíos en cuanto a lo territorial es mantener el vínculo activo, que de hecho lo hemos mantenido así, con lo que cuesta en un contexto virtual, porque tenemos los encuentros cada tres o cuatro meses, entonces hay que organizar todo un sistema de trabajo virtualmente. El entusiasmo está, creo que en esta comisión directiva se conformó un equipo sólido de trabajo que ya venimos trabajando y nos venimos entendiendo con ciertas dinámicas. Además, todas las organizaciones que participan a través de sus representantes también tienen un involucre en esta apuesta. Y el principal desafío y como el principal objetivo también es el fortalecimiento, el fortalecimiento entre las provincias. Decíamos en la reunión que cuando uno dimensiona la potencia que tiene la federación, realmente digo, es el motor principal para seguir construyendo, porque uno puede, entendemos que es la primera organización nacional que realmente contiene a la representatividad de todas las provincias. Uno se corre y puede observar el mapa del país entendiendo la problemática, las expectativas de cada una de las provincias, cada una con sus particularidades. Y obviamente este involucre y este conocimiento y este interrelacionamiento va a ser cada vez más profundo y mejor a medida que nos vayamos conociendo más. Y entonces hay un compromiso de las provincias más grandes o de las que tenemos un poco más de organizado el sistema, como nosotros que ya tenemos una ley, que tenemos un instituto funcionando, un compromiso de acompañar a las organizaciones y a las provincias que están empezando ese camino. Además debe ser la primera, tal vez, o una de las primeras federaciones que nuclea a instituciones culturales. Sí, específicamente del audiovisual. Son organizaciones que en su objeto social tienen el manifiesto en relación al audiovisual. Y creemos que sí es la primera con este anclaje territorial real de lo federal, ¿no es cierto?, porque tenemos sí organizaciones de mucha trayectoria y de muchos años que residen en Buenos Aires y que tienen algunos socios en las provincias. Pero esto parte desde las provincias como una organización genuinamente, legítimamente federal. Digamos entonces que esto surgió como grupo de trabajo en lo cual muchos años estuvieron involucrados muchas personas de diferentes provincias y que ahora lo institucionalizaron a través de la federación. Sí, exactamente, lo formalizamos con una comisión directiva a fin de organizar todo el trabajo que hay por hacer. Creemos que no hay mejor cosa que sentarse a dialogar en las mesas donde se deciden las políticas públicas nacionales para que las mismas estén acordes a las realidades de cada una de las provincias, de las regiones, en relación a las convocatorias, a las capacitaciones, a los sistemas de exhibición. Entonces, hay mucho trabajo porque la FABA no atiende solo un aspecto del audiovisual. Por lo menos pretendemos y pretendimos dejar plasmado en nuestro estatuto una amplitud tal que vaya desde el aspecto industrial del audiovisual hasta el comunitario, hasta todos los ámbitos, no hay géneros. Podemos tratar de que las producciones recorran otro circuito también de exhibición y que en todas las provincias se puedan ver películas de las vecinas provincias, que podamos ver películas de Córdoba, de Mendoza, sin que sea la excepción, sino que pueda haber esa circulación en forma horizontal y transversal. Como desafíos, hay muchos, realmente muchos, hay mucho por hacer. Tenemos mucho entusiasmo y el sentido de responsabilidad, que es lo que más importa, digamos, la conciencia de que cada uno de los que integramos FABA estamos llevando y acercando la voz, la realidad, lo que está pasando, o sea, digo, la problemática, así como la problemática también las expectativas. Y entonces, digo, qué más potencia que eso, que poder confluir en un espacio donde nos conozcamos y nos reconozcamos como país profundo, como una Argentina íntegra.